... Eddie, en oportunidad de presentar el Trento 325, ...habías anticipado que iba a aparecer el hermano menor, ...que es este 305, a bordo del cual estamos hoy, ¿correcto? Sí, como anticipábamos con el 325, ...este es el último del desarrollo que venimos realizando desde hace unos tres años, ...de la nueva línea, que consta del 275, ahora el 305, ...y el 325 que ya hemos probado, ...estos dos últimos en versión de capota, como es este caso, ...o próximamente, en el caso de esta embarcación, ...la versión de hardtop. Definición de las líneas exteriores. Bueno, muy actuales, es una tendencia de barco con línea americana, ...casco alto, navegación de río o de mar. Pasamos al interior y al interior bien interno, ...¿cómo son las comodidades, materiales utilizados y elementos de confort que encontramos dentro del barco? Bueno, el barco es muy luminoso, muy claro, ...predominio de tapicería en los laterales y techo, ...está la presencia de la madera en el piso y en algunos detalles en muebles, ...pero no abundamos demasiado con la madera para que el barco sea más luminoso y más alegre. En la prueba tiene una mesa para seis personas que se convierte en cama, ...tiene un baño muy cómodo, agua fría, agua caliente, duchador. Y después el camarote de popa, que tiene una cama muy grande, ...que sería una cama matrimonial estándar de una casa, ...y amplias ventanas que te dan mucha relación interior-exterior, ...que es lo lindo y que no te da esa sensación de encierro, sino todo lo contrario. La parte más vivible de este tipo de conceptos es aquí donde estamos sentados en este momento, el exterior. Bueno, el barco, empezando por la proa, tiene una cubierta bastante plana, ...donde se puede armar muy bien un solarium, ...tiene una timonera muy cómoda, con un sofá, digamos, de timonera, ...que se puede sentar entre tres y cuatro personas, ...tiene un acceso muy cómodo, porque tiene una escalera moldeada en plástico, ...y hacia la popa tenemos este sofá en U, con una mesa que se pone y se retira, ...donde se pueden sentar ocho personas, ...tiene pileta con agua fría y caliente, que tiene una grifería rebatible, ...de manera que uno puede ponerle una tapa y ampliar esa pequeña mesada, ...y después hacia la popa tiene una planchada muy generosa, ...y también tiene en la popa un asiento en la tapa de la guantera, ...vos la abrís y es un sofá para dos personas muy bueno, ...que se abre rápida y fácilmente en la planchada. Una descripción del fondo, sus características, virtudes. Muy suave en la ola, tiene una B profunda en proa, que se va moderando hacia popa, ...le permite tener un planeo rápido, no levanta la proa, nunca perdés la visión, ...tiene un diseño de casco que le permite navegar rápidamente, ...eliminando superficie mojada, entonces es muy económico. Música 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 ¿Cuál es el rango de potencias admisibles y dónde consideras vos que el barco tiene un equilibrio justo? En NAFTA, 280 HP a 350 HP es lo que nosotros recomendamos. Cualquiera de estas potencias va a andar muy bien, la diferencia es la velocidad final. Tiene una muy buena velocidad de crucero en los 24 nudos, con una máxima, en el caso del motor más potente, de 45 o 46 nudos. ¿Qué materiales están empleando en este momento en Trento para la construcción de sus barcos y cómo son estructuralmente estos nuevos modelos? Bueno, estos barcos son un monobloque estructural compuesto de tres partes fundamentales. El casco, el interior, todo lo que son los muebles es una sola pieza y la cubierta. Esto hace que se comporte el barco, como decía recién, como un monobloque. Entonces cuando vos tomás una ola en velocidad sentís que el barco no vibra nada, es duro, es fuerte. Es una manera de estructurar que venimos realizando ya hace un tiempo y que no la cambiamos porque es realmente muy buena. ¿Qué elementos de confort se le pueden agregar y que los admite al barco? Bueno, lo que piden en general es una calefacción o un aire acondicionado. Se puede colocar también un grupo de electrógeno. En el caso del hardtop, antenas, por ejemplo, para televisión o radar, ese tipo de cosas. ¿Garantía estructural del Trento 305? Bueno, el barco tiene una garantía de un año que incluye todas las componentes del barco, desde la estructura a todos los elementos constitutivos. ¿Qué llevó a Trento a desarrollar precisamente esta eslora de 30 pies? Hay varias opciones en la medida cercana a los 27 pies, 28 pies y lo mismo ocurre en los 30, 32 pies, 33 pies. Y hay como un bache, un espacio muy importante que es justamente el de los 30 pies, que tiene particularidades muy propias por su dimensión y sus prestaciones. Notamos que el mercado no lo estaba cubriendo adecuadamente y justamente por eso desarrollamos esta embarcación, que pensamos que tiene un lugar muy destacado y que va a ser súper bien recibida porque está faltando. Gracias, Edi, por tu tiempo y te hago entrega de las gafas de Unión Pacific como final de nota. Espero que las disfrutes. Muchas gracias, muy amables. Seguimos en Eslora. Enseguida estamos con los comentarios finales. No se vayan. Tal como lo había anticipado la marca, antes de fin de año, el astillero Trento iba a lanzar su nuevo modelo, el Trento 305 Saxes, que en pocos días más también va a tener su versión Hardtop. Comenzamos a hablar del que probamos y empiezo enumerando algunas de sus características. Tiene una Eslora de 9,40 m, una manga de 2,80 m, el puntal es de 1,85 m, el calado del casco 35 cm. La potencia admisible va de 280 a 350 HP, en el caso de motorizaciones nafteras, y de 260 a 300 HP, en el caso de los diésel. El depósito de combustible es de 270 litros, el depósito de agua potable 170 litros, y la embarcación está habilitada para transportar 8 pasajeros. Este 305 Saxes es hermano menor del 325 que presentáramos poco tiempo atrás, con quien comparte el estilo de sus líneas exteriores, como así también la versión con techo rígido. Las líneas de diseño son suaves y atemporales, con un carácter deportivo y elegante a la vez. Los espacios exteriores hablan del énfasis, puesto en la habitabilidad y comodidad al aire libre. Esto está dado por la cubierta de proa plana, el amplio y equipado cockpit, y la bien dimensionada planchada con el novedoso sillón que se abre desde popa. El interior sobresale por la altura y luminosidad, cómodo baño compartimentado, como siempre los Trento, la cama de la conejera con dimensiones excepcionales. La ventilación natural es otro elemento a destacar. La motorización puede ser tanto diésel como naftera, tal es el caso de esta unidad que probamos. Hablemos entonces del motor. Se trata de un Volvo 350 intra-borda, perteneciente a la nueva línea de motores Volvo, que establece un nuevo estándar en materia de motores nafteros. Tiene 8 cilindros en V, 350 HP de potencia y 5.3 litros de cilindrada. La transmisión es mediante pata Duoprop. Durante la prueba de navegación lo sometimos a maniobras exigidas, que no se hacen en condiciones habituales de uso, pero en todas ellas el 305 salió airoso. Buen comportamiento en giros exigidos, excelente recuperación a la salida de los mismos, muy suave corte de ola, ausencia de ruidos estructurales, buen deslizamiento del casco, son los elementos que tomo en cuenta para decir que tiene excelentes condiciones marineras. Veamos algunos datos. A 3.200 vueltas, la velocidad de crucero que promediamos fue del orden de los 23 nudos. A 5.000 RPM, vueltas máximas, la velocidad máxima fue de 45 nudos. El consumo estimado a 3.200 vueltas estaría en el orden de los 25-30 litros hora. A todo lo dicho, quiero agregar que este nuevo Trento 305 Sakses integra un segmento muy especial de nuestro mercado, que es el de los 30 pies, donde se encuentra prácticamente solo y presentando una muy buena oferta.